Susana Susana puso el diente debajo de la almohada Y un dinerito le trajo una hada Una gran idea para ganar mucha riqueza Verdería muchos dientes para ser más rica que una princesa Se pegó puños en la cara, se tumbó los colmillos Le dolieron las ensillas y le dolieron los nudillos Con un martillazo se tumbó un canino Quería mucho dinero para comprarse un carro pleno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!